¡Suscríbete al canal! 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 electrónico y al día siguiente hábil te van a contestar y te van a dar toda la información para que tú puedas resolver este siniestro y te van a dar los pasos el paso a paso es muy sencillo dependiendo del caso pues te van a pedir que envíes unas evidencias que relates que fue lo sucedido y además de ello que adjuntes el PIN el PIN es el número del pedido que aparece en la sección de pedidos de la sección pedidos de la plataforma entonces con ese número de PIN y con toda la información que tengas según el caso que se te haya presentado lo único que vas a hacer es ingresar a www.vendelo.com hacer clic en este icono de chat o dirigirte a través del correo electrónico a servicio al cliente arroba vendelo.com para que les expliques que fue lo que pasó con tu mercancía, cual fue el siniestro y ellos te van a dar los pasos para que envíes las evidencias o la información que corresponda según el caso y pues cuando envíes esta información en un tiempo prudente ellos te lo van a ir indicando, te van a decir si te reembolsan la mercancía, si la encontraron y la van a entregar, si la encontraron y te la van a devolver o si definitivamente van a reembolsarte el dinero que corresponde a la mercancía ya sea a ti o a tu cliente según el caso, igualmente si eres asociado, proveedor e-commerce este es el paso que tienes que hacer, te comunicas con nuestro equipo de servicio al cliente y listo eso es todo para que no tengas ningún inconveniente al momento de gestionar la solución de cualquier siniestro que se pueda dar con el pedido, con el transporte de tus pedidos, entonces vamos a vamos a darle paso con esta información a nuestra sección de anuncios, les vamos a contar quienes fueron los ganadores de los ocho mercados que el almacén de cadena y entramos con Mary para que vamos al tema más importante del día Hola Mary, ¿estás ahí? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Yo creo que sí, que ya me oyes, ¿no? Sí, súper bien Súper Bueno, María, vamos a pedirte que nos cuentes, el día de hoy vamos a promocionar dos productos, vamos a hacer una campaña con dos anuncios ¿cierto? Entonces, queremos que entienda eso la audiencia, vamos a mostrarles cuáles son esos productos, vamos a ingresar a la bodega de productos de Véndelo, vamos a ubicarlos vamos a añadirlos a nuestra tienda, que es el primer paso que tenemos que hacer cuando vamos a promocionar un producto, pues lógicamente debemos tenerlo disponible en nuestra tienda para que cuando la gente ingrese pueda pedirlo en línea o para que cuando nos hagan la compra a través de un chat o llamada, nosotros podamos ingresarlo como venta asistida, la técnica que ya le hemos enseñado a muchas personas que están siendo parte de nuestra comunidad hace ya un par de años, bueno Mary, los productos del día, vamos a ir a la bodega de productos de Véndelo, aquí ya estoy ingresando a nuestra versión web vamos a ingresar a la sección de bodega de productos y vamos a buscar los productos del día, los productos del día son de nuestro proveedor estrella Texpo Ideas personas muy profesionales y comprometidas, expertas en el manejo de la plataforma de Véndelo bueno, entonces tenemos dos productos para el día de hoy de Texpo Ideas, como pueden ver 201 productos, vamos a tener que filtrar el nombre del artículo, el primero es una aspiradora y eso es aspiradora aquí estaba, aspiradora para carro 99 mil pesos con una comisión del 20% la cual equivale a 19 mil 980 pesos vamos a añadir este producto a la tienda listo y vamos a ir por el segundo producto el segundo producto ¿me recuerdas Mary? ¿cuál es? un audífono manos libres es un audífono manos libres Bluetooth o audífono Bluetooth manos libres es un único audífono tiene que aparecer ahí que es un cargador para carro y se inserta el audífono a ver, baja más son muchísimos los que tiene Texpo Ideas prueba poniendo audífono manos libres o audífono Bluetooth manos libres este es ok, vamos a agregarlo el precio de venta es de 59 mil 900 la comisión es del 25% y equivale a 14 mil 975 pesos pueden encontrarlo filtrando a Texpo Ideas como proveedor o pueden encontrarlo también buscando audífono Bluetooth o manos libres como lo acabamos de hacer con Mary va a hacerle clic en el botón de añadir y listo, ya está el primer paso vamos a ir a la sección de inicio hacemos clic en el botón de mi tienda y vamos a ver que ya tenemos los productos añadidos Mary ya hizo este procedimiento ya añadió los productos previamente eso es entonces todos ustedes quienes están conectados y quieren trabajar en la modalidad de asociados simplemente ingresen a la bodega de productos agreguen estos dos productos y estén pendientes que ya María va a explicarnos cómo tenemos que hacer para promocionarlos exitosamente a través de Facebook Ads bueno Mary, te doy la palabra bueno, entonces, ¿puedo compartir pantalla? claro que sí listo, entonces a ver si me habilitan la opción y ya empezamos ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar con una campaña sencilla, ¿vale? básica que todo el mundo va a ser capaz de hacer y vamos a aprender un montón de cosas entonces, papel y lápiz y todas las dudas que tengáis ya sabéis que por favor las podéis preguntar en el Instagram y Pablo me las lee o las podéis preguntar a servicio al cliente y me las van diciendo ¿me podéis habilitar por favor la pantalla? claro que sí bueno, Mary pero antes que nada tenemos una gran noticia para toda la audiencia que está conectada en este momento digamos que es un regalo de Navidad de un aguinaldo que la plataforma de venta lo quiere hacerle a las personas que están comprometidas trabajando todos los días con Véndelo y aquí me empiezo a emocionar porque pues se abre un camino de crecimiento para las personas que vayan a seguir estos pasos lo primero es hablar del tema del pixel de Facebook muchas personas durante estos par de años que ya llevamos funcionando en el mercado nos habían pedido habilitar el pixel de Facebook para las tiendas y pues se había hecho digamos imposible les habíamos pedido paciencia y al día de hoy tenemos una gran noticia y es que precisamente si quieren rastrear todo el resultado de las campañas que están haciendo con sus tiendas de Véndelo ya pueden hacerlo a través del pixel de Facebook simplemente comunicándose al igual que lo hacen en el caso de los siniestros o en el caso de las novedades o en el caso de los reintegros si quieren solicitar que su tienda pueda tener el pixel de Facebook para que ustedes rastreen los resultados de la publicidad llamen escriban perdón al correo servicioalcliente arroba vendelo.com mencionando la URL de sus tiendas y pues allí les van a dar todos los datos sobre cuál es la información que ustedes deben diligenciar para que puedan tener el pixel de Facebook activo entonces ahí está la buena noticia Mary ¿qué te parece? eso es totalmente gratis y cualquier persona que tenga una cuenta Véndelo puede sacarle provecho simplemente comunicándose con servicio al cliente y solicitando que se le active el pixel de Facebook entonces Mary ¿qué te parece esta buena noticia? brutal esa es la mejor noticia que nos podrían dar el mejor regalo de Navidad porque es que es de verdad muy importante para poder hacer las campañas es muy importante entonces brutal me parece brutal sí la verdad nosotros también estamos muy contentos yo personalmente tuve la fortuna de compartir con muchísimas personas en esa instancia en la que ellos necesitaban esto y todavía no era posible ya es posible entonces voy personalmente a tomarme la tarea de contactar a muchos de ellos a contarles que ya pueden sacar provecho de esto y queremos que ustedes personas que están ahí pendientes le cuenten a sus amigos de la comunidad de Vende lo que ya pueden sacar provecho solicitando el pixel de Facebook para que se active a través de nuestro canal de servicio al cliente listo Mary ya sabiendo que tenemos los productos agregados en nuestra tienda virtual los añadimos desde la bodega de productos nuestros dos productos estrella del día la aspiradora y los audífonos bluetooth manos libres entonces y sabiendo también que podemos activar el pixel de Facebook para rastrear todo el movimiento en nuestra tienda entonces ahora sí cuéntanos tú por favor cuáles son esos pasos importantes que tenemos que hacer para crear los anuncios y empezar a promocionar los productos de estrella después de que los identificamos perfecto estoy compartiendo pantalla ¿veis la pantalla que estoy compartiendo? sí, en ese momento veo tu pantalla perfecto vale, bueno entonces el primer paso para poder crear una campaña en Facebook tenemos que tener nuestro business manager activado ¿vale? es muy fácil es gratis sí es totalmente gratis y para poder crearlo utilizas tu mismo usuario y contraseña que tienes en tu cuenta de Facebook ¿vale? tiene que ser la cuenta de Facebook a la que tengas asociada tu página tu fanpage es decir yo tengo mi Facebook como una persona normal es una cuenta de persona desde ahí no desde mi cuenta de persona yo creo mi fanpage o la cuenta de mi negocio ¿cierto? y desde la cuenta de mi negocio por ser fanpage Facebook me da la opción para crear un administrador comercial ¿es más o menos así? sí, eso es de hecho cuando estás en tu fanpage en el lateral te pone administrador de anuncios cuando haces clic en administrador de anuncios puedes llegar al business manager pero si no directamente tú en Google pones business manager de Facebook y también puedes acceder desde ahí es muy sencillo genial vamos a tratar de hacerlo así muy desglosado para que las personas que están en un nivel básico sabemos que nos ven muchas personas expertas y que ya venden muchos millones a través de sus medios digitales y de sus tiendas de véndelo pero hay personas también en un nivel muy básico entonces vamos a pedirle a esos expertos que tengan paciencia porque vamos a hacer el proceso completo pero vamos a explicar unos detalles que de pronto son simples para ustedes pero que todas esas personas nuevas que se están sumando a nuestra comunidad van a tener mucho aprovechamiento del mismo entonces listo Mary prosigamos por favor con la información listo entonces cuando estemos en el business manager vale nuestra página de Facebook nos va a aparecer algo así como lo que os estoy enseñando entonces yo me voy a la parte de anuncios y aquí administrador de anuncios me va a llevar directamente a mi administrador de anuncios cuando yo llegue a mi administrador de anuncios esta es la pantalla que vamos a ver que es la pantalla ya para poder crear nuestras campañas entonces que vamos a hacer primer paso el botón verde de crear de acuerdo entonces vamos a crear nuestra primera campaña aquí está en creación y que tenemos que hacer antes de crear las campañas tenemos que tener muy claro el objetivo que queremos con la campaña entonces en este caso que queremos vender entonces nuestra campaña va a tener objetivo de conversiones otro tipo de campaña que también puede ayudarte a vender es el de tráfico pero la que es principalmente enfocada en ventas es conversiones entonces le vamos a dar a conversiones y a continuar de acuerdo todas las dudas que tengáis las podéis preguntar y si no ya sabéis que el webinar va a quedar grabado de todas maneras claro que sí esperamos que participen eso nombre de la campaña bueno a mi me gusta ser muy ordenada con los nombres porque en este momento por ejemplo en esta cuenta no hay ninguna campaña entonces si buscamos es muy sencillo pero a lo largo del tiempo cuando tengamos ya muchas campañas es importante que las tengamos bien nombradas para así encontrarlas de manera rápida entonces esta campaña la vamos a llamar por ejemplo aspiradora y audífono que es lo que vamos a vender conversiones y vamos a poner la fecha noviembre de 2020 de acuerdo ah no ya estamos en diciembre diciembre de 2020 eso contentos claro que sí ese era el regalo por eso se regaló el pixel recuérdenlo bueno entonces un detalle a anotar quiere decir que en una campaña nosotros no tenemos que promocionar únicamente un producto o sea vamos a promocionar dos productos en una misma campaña es muy importante que la gente considere este tema si tienen un producto estrella pueden promocionarlo solo pero si tienen varios productos que funcionan bien para una fecha para una época especial también pueden hacer un tipo de campaña como esta compuesta con varios productos porque van a hacer diferentes anuncios y vamos a ver Mary nos va a contar cómo es que funciona exacto entonces en este momento hemos decidido ya que es objetivo de conversiones entonces esto se marca solo y vamos a decir que queremos activar el presupuesto de campaña ¿qué significa esto? significa que yo a Facebook le voy a decir quiero gastar al día o durante el tiempo que esté mi campaña funcionando una cantidad de dinero determinada y que la distribuya como él considere en todos mis anuncios todos mis conjuntos de anuncios y demás si yo no activo este botón ¿qué pasa? pues que tengo que destinar yo personalmente un presupuesto a cada conjunto de anuncios ¿de acuerdo? en este caso queremos que Facebook lo haga porque Facebook es muy inteligente y él sabe pues a qué destinarle más que está funcionando mejor etcétera entonces bueno y para empezar pues la gente que esté empezando para empezar también es mucho mejor entonces lo activamos ¿de acuerdo? vamos a contarle qué pena Mary un pequeño paréntesis a la gente y es que el equipo de gente lo ha dispuesto un presupuesto esto es una tienda real que se creó específicamente para esta dinámica y con el interés de que ustedes puedan entender paso a paso y analizar los resultados vamos a hacer esta campaña con presupuesto real dispuesto por el equipo de Véndelo para que en un próximo capítulo en un próximo webinar podamos ver con María los resultados y que ustedes se divencien que en realidad funciona así que podemos continuar Mary listo entonces ¿qué vamos a hacer? hemos puesto un presupuesto diario de 30 mil pesos ¿por qué? Facebook siempre recomienda que el mínimo que invirtamos al día sea 30 mil pesos y hemos decidido que nuestro presupuesto va a ser diario ¿vale? tú aquí de todas formas puedes escoger si quieres que tu presupuesto sea diario o total ¿por qué hemos escogido que sea diario? bueno porque cuando tú le dices a Facebook que tu campaña va a empezar el día 1 y va a terminar el día 5 y que se va a gastar 30 mil pesos en esos 5 días entonces Facebook dice ah bueno pues ya está gastamos los 30 mil pesos y ya está cuando se gasten paramos la campaña pero si yo le digo a Facebook voy a gastar 30 mil pesos al día y no te voy a decir cuando termina Facebook piensa uy me voy a esforzar voy a hacer la campaña súper bien para que dure el máximo número de días posibles entonces normalmente optimiza un poco mejor cuando el presupuesto es diario a cuando el presupuesto es total entonces a mí personalmente me gusta hacerlo diario pero esto no quita que cualquier otra persona lo pueda hacer de otra manera ¿de acuerdo? ¿qué vamos a hacer? vamos a programar nuestros anuncios constantemente en el caso del evento de conversiones no nos deja editarlo si tuviésemos otro tipo de objetivo como por ejemplo reconocimiento de marca y demás esto lo podríamos cambiar en este caso no podemos por lo tanto dejamos la configuración así y le damos a siguiente aquí en siguiente ya vamos a empezar a configurar nuestra primera segmentación ¿qué vamos a hacer? vamos a tener cuatro segmentaciones diferentes ¿de acuerdo? cuatro grupos de anuncios diferentes y luego cada grupo de anuncios tendrá sus dos anuncios entonces nuestro primer anuncio yo lo voy a llamar anuncio A ¿de acuerdo? y va a ser remarketing ese va a ser el nombre que le vamos a poner al primer anuncio la ubicación ¿cuál va a ser? sitio web porque yo quiero que la gente vaya al sitio web y compre desde ahí entonces sitio web si tú quisieses que la gente te escribiese a tu whatsapp o te escribiese un mensaje al messenger o que la gente se descargue tu aplicación pues aquí tienes otras opciones para escoger ¿de acuerdo? me está diciendo aquí que cree un pixel no sé por qué me está diciendo que lo cree que ya lo tenemos creado pero no pasa nada vamos a ir rápido a copiar el link de la página web bueno mientras tanto mientras encuentras el link del pixel que fue el que precisamente te envió el equipo de vendelo vamos a contarle a la gente que tú estás utilizando el presupuesto de los 10 dólares o de los 30 mil pesos que son lo que sugiere Facebook pero que también si tienen un presupuesto un poco más ajustado también pueden hacerlo o sea es una elección libre Facebook les da digamos un mínimo ustedes pueden irse por el mínimo cuando están empezando ya si cuentan con el presupuesto o si consideran que el producto tiene suficiente potencial pues vale la pena que hagan el esfuerzo económico pero si de pronto pues su presupuesto es limitado no piensen que no tienen pues chance de llegar al éxito con Vendelo porque es un tema escalable al principio inviertes un pequeño presupuesto tienes unas utilidades y luego vas a tener más presupuesto para reinvertir así que ese es el camino no teman porque tienen poco presupuesto y ensayen con pequeños montos en caso de que no tengan mucho dinero que de seguro van a tener resultados listo súper bien explicado bueno entonces ¿qué vamos a hacer? ahora ya que tenemos el Pixel vamos a elegir nuestro evento de conversión ¿vale? el Pixel sirve es un código que sirve para registrar todos los movimientos que hace la gente cuando llega a nuestra web cuando compra cuando agrega el carrito cuando se suscribe a nuestra newsletter ¿de acuerdo? entonces en este caso ¿qué vamos a hacer? vamos a elegir el evento de agregar al carrito ¿por qué? porque una vez que nosotros lanzamos nuestra campaña nuestra campaña empieza obligatoriamente en fase de aprendizaje entonces las campañas no salen de la fase de aprendizaje hasta que no llegan a los 50 resultados como esta va a ser nuestra primera campaña es muy difícil que lleguemos a los 50 resultados pero sí es sencillo que lleguemos a las 50 personas que agreguen al carrito entonces para salir cuanto antes de la fase de aprendizaje vamos a añadir nuestro evento va a ser agregar al carrito ¿de acuerdo? entonces bueno nuestro evento en este momento está rojo porque como decimos hemos creado todo nuevo para esta ocasión pero vuestro evento si vuestra página ya lleva funcionando un tiempo y demás debería estar verde si es la primera vez que vais a trabajar con el pixel entonces va a aparecer rojo pero más adelante conforme le vaya llegando información se vuelve verde ¿de acuerdo? entonces por esto no os preocupéis bueno entonces ¿qué vamos a hacer? fecha de inicio lo dejamos tal cual porque vamos a empezar hoy ¿de acuerdo? límite del conjunto de anuncios esto no lo vamos a utilizar pero más adelante cuando optimicemos sí que lo utilizaremos esto será en otra en otra sesión entonces ¿qué vamos a hacer? nuestro primer grupo hemos dicho que va a ser el de remarketing entonces aquí lo que tenemos que hacer es empezar con nuestros públicos personalizados de remarketing en este caso yo los he dejado ya preparados ¿de acuerdo? pero no os preocupéis que ahora cuando hagamos el último público que es un público similar os enseño cómo hacerlo de todas formas para el que tenga dudas aquí en crear público personalizado lo puede crear ¿nosotros qué vamos a incluir en remarketing? la interacción de Facebook en 30 días es decir en remarketing vamos a incluir a todas esas personas que ya nos han dado un like nos han comentado o nos han dado seguir me gusta lo que sea todas esas personas les vamos a volver a mandar nuestro anuncio ¿vale? lo mismo con Instagram y lo mismo con todas las personas que han reproducido los vídeos que tengamos en nuestro Instagram los vídeos que tengamos en Facebook nuestro propio anuncio ¿vale? todas aquellas personas que hayan hecho eso también podemos incluir aquí todas las personas que lleguen hasta nuestra página web nosotros por el momento en la web tenemos solo el píxel de agregar al carrito entonces no lo podemos añadir pero más adelante lo añadiríamos ¿de acuerdo? lo añadiríamos aquí vamos a seguir ¿qué más vamos a hacer? lugares aquí ya cada uno escoge el lugar que quiere si quiere Colombia si quiere solo una ciudad como puede ser por ejemplo Medellín o si quiere todo el mundo ¿vale? depende en el caso de la bodega productos de vender y los envíos pues sería bodega sería lugar Colombia edad ¿qué vamos a escoger? pues vamos a escoger personas más o menos entre los 27 y los 44 años ¿por qué? porque cuando la gente tiene menos de 27 años todavía no tiene sus ingresos pues a lo mejor algunos sí pero pero no todos entonces no gastan tanto entonces vamos a ir a la gente que sí gasta 27 años ¿y 44 por qué? porque normalmente las personas que tienen más de 44 45 50 años utilizan las redes sociales pero no tanto para comprar ellos son más de ir a la tienda verlo tocarlo y ya decidir si comprar o no entonces bueno este es el rango de edad con el que vamos a empezar pero esto no significa que vaya a ser el rango de edad que vamos a utilizar siempre ¿vale? durante la campaña lo podemos modificar porque podemos ir viendo resultados entonces podemos ver que a lo mejor hay gente que nos compra más con 44 entonces queremos ampliar ese rango etcétera para empezar este está bien sexo pues todos los géneros si nosotros fuésemos una marca de ropa interior femenina pues entonces en sexo pondríamos solo mujeres pero en este caso como son cosas para coches unos audífonos para carros unos audífonos y demás vamos a dejarlo en todos los sexos aquí un tip muy importante segmentación detallada entonces aquí te dice llega a las personas que no hayas seleccionado en tu segmentación detallada cuando sea probable que mejore el rendimiento bueno en este tipo de conjunto que es el de remarketing no vamos a poner segmentación detallada ¿por qué? porque quiero que sea súper súper específico no quiero que me amplíe la gente quiero que sea súper específico entonces no lo vamos a marcar pero esto es prueba y error ¿eh? puede ser que a lo mejor con tu tipo de producto te funcione mejor entonces yo no estoy diciendo que hagáis esto así tal cual os recomiendo y os animo a que de todas formas probéis ¿vale? en este caso pues yo voy a probar con que no pero puede ser que más adelante lo active esto es probar y probar y probar siguiente ¿qué vamos a hacer? ubicaciones las ubicaciones las vamos a hacer siempre manuales a no ser que estemos haciendo una oferta o algo así que él te determina específicamente cuáles tienen que ser pero en este caso las vamos a hacer manuales dispositivos vamos a marcarlos los dos ¿de acuerdo? pero puede ser que más adelante cuando optimicemos los cambiemos en el momento vamos a dejarlos los dos ¿qué vamos a hacer? pues yo en este caso quiero audience network y messenger quitarlos en facebook el marketplace lo voy a quitar y la columna derecha también ¿por qué? porque a mí personalmente no me han funcionado tanto pero oye puede ser que a otras personas les funcionen y si facebook las tiene aquí pues es porque deben de funcionar a mí en mi caso no me han funcionado tanto entonces estas son las que si me han funcionado las voy a dejar las historias funcionan por lo general bien in stream los vamos a quitar búsqueda tampoco queremos y artículos tampoco vamos a empezar con algo sencillo para no volvernos locos vamos a ver más opciones filtro inventario no nos deja editar imaginaros que vosotros ponéis in stream ¿de acuerdo? esto yo ahora después lo voy a borrar pero imaginaros que ponéis in stream y tenéis que editar el filtro inventario entonces poner inventario limitado personalmente me ha funcionado mejor entonces os lo recomiendo de todas formas os vuelvo a repetir esto es probar y probar de todas formas como no lo vamos a hacer lo quitamos listo entonces hasta aquí tenemos nuestra primera segmentación vamos a continuar con los anuncios esta segmentación que os he contado es súper sencillita si os fijáis es únicamente llegar a las personas que han interactuado con nosotros ¿de acuerdo? entonces texto ideas esta es y el instagram texto ideas nuestro primer anuncio va a ser un vídeo de la aspiradora ¿de acuerdo? entonces ¿qué vamos a hacer? configuración crear anuncio una imagen o vídeo entonces nos vamos a venir aquí y vamos a subir el vídeo yo lo tengo el vídeo ya preparado pero vosotros pues deberíais de cuando hagáis vuestras campañas deberíais de tener los vídeos ya listos también ¿de acuerdo? entonces en este caso tenemos el vídeo aquí preparando y mientras se va subiendo vamos a ir poniendo nuestros textos ¿de acuerdo? entonces yo los textos los tengo también preparados para que esto sea ágil entonces mirad aquí no sé si los veis si no los veis de todas formas yo los copio y ya los veis en un momento perfecto listo te han muy bien preparado Mary felicitaciones muchas gracias nada para que esto sea para que sea ágil y todo el mundo lo vea rápido entonces mira aquí tenemos un primer texto principal ¿vale? le hemos puesto emojis muy importante poner emojis porque los emojis representan muy bien lo que queremos transmitir ¿de acuerdo? entonces muy importante poner emojis entonces aquí tenemos el primer texto ¿quieres mantener tu carro siempre perfecto? yo empiezo siempre con una bueno no siempre pero muchas veces empiezo con una pregunta porque es como sugestionar a la persona el tip que nos enseñaste de psicología de la compra ¿cierto? exacto generando un problema generando una necesidad ¿sí? partiendo de ahí ¿cierto? y en este caso la respuesta ¿quieres mantener tu carro siempre perfecto? claro que sí nadie va a decir no, no a mí me gusta que mi carro sea un desastre entonces claro que sí entonces ahí ya estamos llamando la atención entonces bueno aquí tenemos un primer texto con la pregunta la solución y las características de nuestro producto se conecta en el carro tiene un botón de encendido y apagado fácil de usar etcétera ¿vale? vamos a añadir un segundo texto que lo voy a copiar aquí y ahora lo vais a ver listo vale mi segundo texto que es un poquito más un poco más cortito más conciso más directo al grano ¿de acuerdo? podríamos incluir hasta cinco textos pero para hacer esto más rápido vamos a dejarlo en dos para que nos dé tiempo a todo pero podemos hacer hasta cinco textos es importante que hagáis todos que utilicéis el máximo número de textos que podáis porque nunca sabéis cuál es el que os puede funcionar es decir que ¿qué más? yo como persona cuando estoy viendo los anuncios de tu marca la que estás promocionando ahí en ese momento yo voy a ver en un momento X un primer anuncio un primer texto pero si en algún momento me sale por alguna de las otras partes donde activamos que va a salir el anuncio pues que me salga el otro texto ¿es así o me equivoco Mary? Exacto al principio Facebook va a enseñar los textos por igual si tú tienes cinco textos va a enseñar los cinco textos a la vez pero llega un momento en el que Facebook empieza a notar que hay un texto que nos funciona mejor entonces él mismo el propio Facebook va a empezar a utilizar más ese texto porque él entiende que funciona mejor y te ayuda más a vender entonces cuantas más opciones tengamos mejor porque más oportunidades tenemos de que nos vaya bien ¿de acuerdo? entonces bueno textos añadamos todos los que podamos títulos también podemos añadir cinco el título es pues mira en este caso aquí en el feed de Facebook no lo vemos pero hay otros tipos de ubicaciones ¿vale? vamos a ver aquí en el lateral estoy intentando cambiar bueno aquí tampoco nos deja pero bueno hay otras ubicaciones en las que enseña el título entonces es importante que tengamos varios títulos y luego las descripciones esta sí que se enseña mucho menos solo se enseña pues solo se enseña cuando Facebook cree que esa persona necesita darle más información para que realice la compra ¿de acuerdo? entonces de todas formas pues nosotros vamos a poner un par también pero ya os digo que los principales son el título y texto principal en esos es miraros pensar ser creativos y crear varios títulos y varios textos entonces bueno aquí tenemos dos de cada aquí tendríamos nuestro primer anuncio con nuestros textos y ya tenemos el vídeo cargado ¿qué vamos a hacer? tenemos que incluir la URL de nuestra página entonces yo la tengo aquí lista también entonces vamos a copiarla la vamos a pegar listo ya la tenemos no sé si os habéis fijado que aquí me aparece un error todo el rato ya va a desaparecer porque ya le he puesto la URL ¿de acuerdo? entonces si os van apareciendo errores de todas formas no os preocupéis porque conforme vais desarrollando se van quitando y si no se quitan le das al botón del error para ver cuál es y Facebook te indica luego llamada a la acción Facebook te da varias opciones de llamada a la acción en este caso como queremos vender yo te recomiendo que tengas la opción o sea la llamada a la acción de más información o la de comprar ¿vale? la de comprar es como muy directa como muy obligar a la gente entonces a mí me gusta más información pero la de comprar funciona también bien esto vuelvo a repetir es para que vayáis probando entonces aquí tenemos nuestro primer anuncio listo de aquí ya podríamos darle a publicar y tendríamos una campaña con un grupo de anuncios y un anuncio pero como hemos dicho vamos a crear más grupos de anuncios y otro anuncio más pero hasta aquí tenemos que darle a publicar y ahora vemos el porqué se está publicando aquí 3 de 3 a ver si termino de publicar no sé si hasta el momento ha habido alguna pregunta alguna duda claro que sí Mary tenemos varias preguntas de nuestro público aquí te voy a compartir un par de ellas la primera es ¿cuál es la opción más recomendada en este caso? ¿mensajes a Whatsapp o directamente a la página? vale si tenemos página web lo más recomendado es directamente a la página ¿por qué? porque el Whatsapp no es escalable tú al final tienes un número determinado de horas al día y no te da para responder a todo el mundo pero si tienes una página web ahí pueden comprar varias personas a la vez y tú no te desgastas tanto entonces yo te recomendaría ventas directas desde tu página web ¿vale? es más de hecho os voy a confesar que yo tenía en mi página web la opción de Whatsapp y la desactivé porque me escribían mucho y no compraban y ahora tengo las mismas ventas y no me escriben entonces estoy ganando tiempo claro entonces estoy ganando tiempo para otras cosas esto no quiere decir que no tengas Whatsapp porque el Whatsapp es verdad que ayuda mucho el servicio al cliente pero pues en mi caso me ha funcionado mejor así vuelvo a repetir esto es probar bueno una vez que publicamos la campaña volvamos y ahora respondemos más dudas una vez que publicamos la campaña esta se pone en revisión no os preocupéis Facebook tiene que revisar las campañas para ver que nos incumplan políticas ¿vale? que no estemos haciendo una campaña de política pues del gobierno que no estemos haciendo una campaña que promueva la violencia cosas así ¿de acuerdo? entonces por eso entra en revisión entonces tenemos nuestra campaña que es esta de aquí vamos a darle a la campaña este es nuestro primer grupo de anuncios y aquí tenemos nuestro anuncio ¿qué vamos a hacer? vamos a crear un segundo anuncio dentro de esta campaña entonces le vamos a dar en la sección de anuncios ¿vale? estamos en la sección de anuncios le vamos a dar a crear si yo le doy a crear desde aquí desde la sección de conjunto de anuncios entonces me va a crear otro conjunto de anuncios entonces por favor esto es muy importante desde anuncios ¿vale? anuncio videoaspiradora pues aquí voy a crear un segundo anuncio entonces cuando yo le doy a crear me va a preguntar si quiero crear este anuncio dentro de esta campaña y dentro de este conjunto de anuncios y como claro que sí le vamos a dar a continuar si no quisiésemos pues entonces lo escogeríamos donde este anuncio ¿cómo se va a llamar? imagen audífonos bueno he querido hacer con vosotros una campaña de imagen o sea un anuncio que sea una imagen y un anuncio que sea un video para que veamos cuál nos funciona mejor precisamente esa era una de las preguntas de las personas que están conectadas con nosotros y es que nos preguntan ¿qué recomiendas más? ¿imagen o video? bueno yo personalmente recomiendo más video ¿por qué? por dos razones uno es el contenido audiovisual es el rey y a la gente pues le encanta ver cómo funciona en una imagen tú al final no puedes verlo todo no puedes como sacarle el jugo al producto de un vistazo sin embargo en un video sí y segundo Facebook le da prioridad a los videos pero hay ocasiones en los que las imágenes funcionan también desde el principio que se van tengo de hecho el caso de un cliente que cada vez que hacemos campañas de video no nos funcionan y cuando hacemos campañas de imagen vendemos un montón pero no es lo normal lo normal es que se venda mejor por video entonces bueno aquí le vamos a dar a listo este es nuestro anuncio de los audífonos y lo mismo tengo los textos preparados entonces simplemente los vamos a copiar y pegar vale para que vayamos más rápido también tenemos dos textos para estos audífonos me imagino eso es he preparado también dos textos dos títulos y dos descripciones para estos pero vuelvo a repetir os recomiendo que tengáis más lo que pasa que en este caso hemos creado menos para ir más rápido voy a hacer un pequeño paréntesis Mary tenemos otra pregunta muy importante responderla es dime que tengo que tener fanpage de Véndelo o puedo hacerlo desde mi otra fanpage no creo que es una pregunta de la cual la persona que lo está preguntando está confundida realmente tú tienes que tener una fanpage que la creas desde tu cuenta de Facebook o con el correo propio de tu negocio de tu cuenta de Véndelo y es allí donde publicas toda la información de tu negocio de tus productos de tu marca tú no tienes que tener la fanpage de Véndelo la fanpage de Véndelo la debes tener como una cuenta la que sigues para que recibas el contenido y puedas ejecutar todos los consejos que damos pero tú para poder promocionar tus productos y tu tienda y hacer marketing digital tener tu administrador de anuncios debes hacerlo con tu propia cuenta de Facebook siguiendo los pasos si de pronto no viste cuáles eran los pasos te invitamos a que veas la repetición del webinar el cual va a quedar colgado en nuestro canal de Facebook y así mismo pues vamos a transmitirlo nuevamente el fin de semana al final vamos a decirles en qué horarios pero es muy importante que tengan claro este paso la fanpage de Véndelo lo administra el equipo de Véndelo y así mismo cada tienda administra su propia fanpage entonces te invitamos a que veas la repetición del programa para que tengas claros estos pasos porque Mary los explicó al principio ¿listo Mary? si continuamos por favor entonces mira ya tenemos creado el anuncio de audífonos con todos los textos con la llamada a la acción con la URL entonces ¿qué hemos hecho? le hemos dado publicar entonces ahora ya estamos ya del otro lado ya tenemos nuestra campaña con nuestro primer conjunto de anuncios y nuestros dos anuncios no vamos a repetir todo el rato nuestros textos y nuestros anuncios entonces ¿qué vamos a hacer? nos vamos a venir aquí y vamos a duplicar esto es un truco súper bueno porque mucha gente no sabe que se puede duplicar entonces vamos a venir aquí y vamos a duplicar y automáticamente se nos va a duplicar la misma el mismo conjunto de anuncios con los anuncios le vamos a dar aquí a duplicar otra vez lo único que tenemos que editar es la segmentación entonces este que es la copia ya no se va a llamar Remarketing o sea a Remarketing sino que lo vamos a llamar B ¿de acuerdo? a ver que yo tengo todo el orden en mi libreta vale B y lo vamos a llamar segmentación directa e indirecta entonces ¿qué vamos a hacer en este? ya tenemos el pixel de agregar al carrito ya está todo igual simplemente hay que cambiar el público nuestra segmentación en este caso ¿qué vamos a hacer? estos de aquí los vamos a excluir entonces hacemos clic encima excluimos clic encima excluimos clic encima excluimos y si os dais cuenta en incluir ya no tenemos a nadie y los tenemos todos en excluir ¿de acuerdo? lugar va a ser Colombia y la edad la misma que habíamos dejado ¿qué vamos a hacer ahora? segmentación detallada va a ser la primera vez que hagamos segmentación detallada entonces en este caso os voy a confesar algo hemos escogido estos dos productos el aspirador para carros y el audífano manos libres porque son dos productos que se utilizan en el coche son dos productos en el carro son dos productos muy diferentes pero la segmentación puede ser similar entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a pensar en todas aquellas cosas que sean directas que estén directamente relacionadas con nuestros productos y con los carros entonces ¿qué vamos a poner? pues vamos a poner carro en la segmentación no vamos a poner más de seis o siete ¿de acuerdo? entonces vamos a poner carro vamos a probar con coche también porque hay veces que Facebook nos pone en los intereses como coches en vez de como carros vamos a poner tecnología porque nuestros dos productos son de tecnología vamos a poner personas que compran online ¿vale? porque queremos llegarle a gente que gasta dinero en internet que no le da miedo comprar online entonces vamos a poner compra online a ver si nos sale ¿por qué no nos está saliendo? aquí está compras online ¿qué más? vamos a poner audífonos a ver si nos sale audífonos puede ser que haya intereses que busquemos y no nos aparezcan ¿de acuerdo? mira audífonos no nos está saliendo vamos a buscar en sugerencias mira vehículos lo podemos añadir automóviles carros compras y moda compras compras es interesante electrónica podemos esto es muy directo ¿vale? podemos añadir cosas un poco más indirectas es decir empezar ya a meter marcas de coches entonces vamos a poner a lo mejor Kia como salía ahí o Skoda ¿cuál es la marca más? mira por ejemplo en Colombia Renault, Chevrolet Toyota entonces a ver pues mira Ford Focus por ejemplo mientras tanto Mary vamos a tratar de responder un par de preguntas rápidas que tenemos acá en nuestro live la primera es ¿cómo configuro el pixel de Facebook? nuevamente la invitación a que hagas la repetición del webinar puedes solicitarlo a nuestro equipo de servicio al cliente es muy sencillo ellos te van a dar el paso a paso y tú lo único que tienes que hacer es digamos tramitar estos sencillos pasos que te explica en nuestro equipo de servicio al cliente para que puedas rastrear toda la operación que estás haciendo con el promocionamiento o marketing digital de tu tienda también hay otra persona que nos pregunta Pablo te voy a interrumpir ¿cuántos días recomiendas tener una campaña activa para que sea efectiva? vale entonces primero vamos a responder al del pixel toda la información que ha dicho Pablo es súper correcta pero en el caso de que no encuentres tu pixel dentro del business manager le das aquí a estos botones a este botón de aquí que son nueve círculos te vienes a administrador de eventos y ahí encuentras tu pixel ¿de acuerdo? genial excelente mil gracias nada el pixel es un numerito y luego lo segundo ¿cuántos días recomiendas tener la campaña? bueno depende por lo general yo recomiendo una semana dos semanas mínimo porque necesitas entre 24 y 48 horas para que la campaña empiece a funcionar ¿vale? porque Facebook necesita su tiempo y bueno entonces por eso es lo mínimo una semanita pero también es verdad que a lo mejor tienes una oferta flash que dices no es que mañana y solo mañana voy a tener este producto súper rebajado entonces tú tienes una opción que es de gastar el presupuesto todo de golpe y Facebook lo optimiza todo en el mismo día ¿vale? pero si lo puedes hacer con tiempo mucho mejor una semanita dos semanitas porque es verdad que suele tardar un poquito en arrancar hay veces que y aparte cuando está arrancando la campaña puede ser que un día tengas buenas ventas otro día no hasta que se estabilice ¿de acuerdo? entonces bueno vamos a continuar con la segmentación aquí ya tenemos todo lo directo que es carros coches electrónica ¿vale? y cosas indirectas como compras o las marcas de coches lo indirecto no significa que no tenga nada que ver lo indirecto es que no es la palabra tal cual o sea yo no he puesto aspiradora yo no he puesto audífono pero yo sí he puesto marcas de coches en las que puedo utilizar el producto ¿de acuerdo? entonces ya tengo mi segmentación directa e indirecta podríamos añadir más cosas pero también lo podemos dejar así yo creo que está bien podemos dejarlo así y cuando vayamos optimizando le añadimos o le quitamos ¿vale? entonces aquí no le vamos a dar a publicar sino que lo que vamos a hacer es que este grupo que acabamos de crear lo vamos a duplicar otra vez ¿de acuerdo? entonces este que duplicamos lo vamos a llamar a ver que estoy cargando listo estupendo entonces este que duplicamos lo vamos a llamar C a mí porque me gusta llamarlo así ¿vale? pero lo podéis llamar como queráis C segmentación random o aleatoria entonces esto ¿qué significa? que ahora el pixel miramos que esté al de agregar al carrito que es el que hemos puesto perfecto si fuese compras pues entonces cambiaríamos a compras ¿vale? no hay problema ¿qué vamos a hacer aquí? en esta segmentación detallada porque esta esta de aquí la de públicos personalizados lo vamos a dejar tal cual pero la segmentación detallada es la que vamos a editar en esta ocasión entonces quitamos todo lo que tenemos todo lo que habíamos puesto lo quitamos y aquí vamos a poner lo que se nos ocurra las cosas más locas que se nos ocurran ¿por qué? porque al final mucha gente tiene coche entonces no necesariamente todo el que tenga coche está interesado en coches entonces vamos a poner lo que se nos ocurra entonces podemos poner yo qué sé pues no sé por ejemplo Disney la gente que vea Disney o podemos poner Netflix por favor yo aquí estoy poniendo unas palabras aleatorias pero estas no son las que tenéis que poner siempre aquí hay que ser creativos probar palabras nuevas ¿vale? podemos poner Coca-Cola por ejemplo y también todo muy relacionado con el producto dime podemos poner naturaleza podemos poner viajar podemos poner a la gente que le guste mira viajar a España no viajar viajes vamos a ver mejor viajes esto es y tiene un buen tamaño entonces podemos poner viajes podemos poner cualquier cosa que se os ocurra que queréis poner a Kim Kardashian ponéis a Kim Kardashian lo que queráis esto tiene que ser súper aleatorio ¿de acuerdo? entonces vamos a poner hemos puesto Coca-Cola pues podemos poner no sé Cristiano Ronaldo que tiene un público muy amplio vamos a buscar este de aquí Cristiano Ronaldo 149 millones de personas increíble vamos a poner uno más increíble vamos a poner uno más ¿qué se te ocurre? Pablo dime algo ¿qué se te ocurre? no sé paisaje universidad trabajo ah mira vamos a poner trabajo a ver trabajo ciudad pista ciudades aeroportuarias ah mira videojuego de construcción de ciudades pues mira aquí tenemos un ejemplo una palabra que nunca se me habría ocurrido salud y belleza yo siempre uso salud y belleza salud y belleza y Coca-Cola me suelen funcionar bastante bien y yoga yoga también me suele funcionar entonces venga vamos a poner yoga esto no quiere decir que si a mí me funciona le vaya a funcionar a todo el mundo ¿vale? depende pero y aquí os lo pido por favor o sea ser súper creativos poner las palabras claves que se os ocurran aunque no tengan nada que ver marketing digital por ejemplo pues ponéis marketing digital aquí vamos a darle un truco queremos darle un truco a las personas y es que utilicen la plataforma de Google Trends Google Trends es una herramienta gratuita en el ánico de herramientas de Google que nos permite poner sinónimos y nos dice cuál es la palabra que está más en tendencia o sea en los motores de búsqueda cuál es la que más están ingresando las personas y pues esto nos va digamos a ayudar a ser más virales o a identificar eso que está en el interés de más personas digamos mirándolo como masa bueno aquí me están pasando por WhatsApp otra pregunta de una persona que está diciendo que por qué no estoy acotando públicos bueno en este tipo de campañas mi manera de acotar es excluir el grupo anterior entonces no se me pisa un grupo con otro ¿vale? ¿y por qué? y porque estoy separando públicos si yo hiciese un único grupo de anuncios y pusiese todo lo que tiene que ver con coches carros, compras y en ese mismo grupo pongo Cristiano Ronaldo la 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 un montón de cosas entonces sí que acotaría abajo ¿qué es acotar? porque es una buena pregunta acotar es aquí acotar público entonces yo a lo mejor aquí que hemos puesto Cristiano Ronaldo yo le diría pues vamos a acotar ¿qué significa? ¿qué significa acotar? acotar significa que quiero que todas las personas que están quiero que mi anuncio le llegue a todas estas personas pero que esas personas estén interesadas también en otra cosa más es decir tiene que llegarle a alguien que esté interesado en dos cosas aquí podríamos poner por ejemplo otra vez pues carros ¿no? carros imagínate mercado libre por ejemplo ¿no? la gente que compra en mercado libre puede ser que también nos compre a nosotros entonces aquí estaríamos acotando en este caso en esta campaña yo no lo he hecho ¿por qué? porque si os habéis fijado yo he creado este primer grupo ¿vale? lo he publicado en el segundo grupo he excluido el primer grupo y en este grupo he excluido todo esto y esto de aquí ¿vale? he eliminado y he excluido para que no se me superpongan entonces las limitaciones en esta campaña ya las tenemos bien delimitadas si me pongo a acotar o excluir más públicos pues entonces ahí se nos va a reducir demasiado pero es muy importante la pregunta porque es verdad que hay campañas en las que es muy bueno acotar o excluir ¿vale? en este caso por ejemplo en remarketing o en todas las segmentaciones como todavía no hemos empezado a vender no pero cuando empecemos a vender ¿qué hacemos? nos venimos aquí y excluimos a todas las personas que hayan comprado en nuestra página web porque si ya han comprado no quiero que les vuelvan a mandar el anuncio por el momento como no han comprado pues no no lo vamos a excluir ¿de acuerdo? respondiendo ahí una pregunta que habían enviado listo entonces este segundo este tercer grupo anuncios ya está vamos a duplicar y vamos a crear nuestro último grupo anuncios este último grupo anuncios lo vamos a llamar público similar aquí está entonces lo vamos a llamar de público similar entonces ahora os voy a explicar que es un público más similar volvemos a revisar vamos a pedirle a las personas que si tienen cualquier duda sobre el tema de la creación de campañas y desarrollo de todo este tema de marketing digital si tienen dudas pueden hacerlas a través de Facebook e Instagram enviándonos todas las dudas que tengan y queremos que nos cuenten cuál es el tema que quieren que toque María en la próxima emisión en el próximo webinar en el que nos acompañe para que empecemos a estudiar los temas y saber con qué sorprenderlos en esta época que es tan importante esta información para que ustedes puedan seguir mejorando sus resultados entonces les pedimos por favor que nos escriban en nuestra cuenta de Instagram y de Facebook cuáles serían los temas que más quisieran tener acá en el próximo webinar que hagamos en compañía de María y vamos a terminar con la creación del último anuncio para que terminemos el webinar del día de hoy cuéntanos María ¿qué es lo último? ya estamos en el último paso ¿cierto? ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a crear un público similar antes hemos duplicado nuestro conjunto de anuncios aquí lo tenemos vamos a revisar que el evento de conversión sea el que queremos en efecto sí que es entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a venir nuestra segmentación detallada y vamos a quitar todo lo que hemos puesto porque ya lo tenemos en la otra segmentación entonces lo vamos a quitar y nos vamos a venir aquí arriba a públicos personalizados en públicos personalizados ya tenemos estos excluidos pero vamos a crear uno similar entonces ¿qué vamos a hacer? nos venimos aquí público personalizado entonces en este caso el público personalizado que vamos a crear es de vídeo ¿vale? todas aquellas personas que les hayan llegado el vídeo y hayan visto más de un 25% quiero que Facebook los coja y me busque gente similar a esa gente entonces vamos a crear el de vídeo bueno entonces vamos a poner 25% aquí de vídeo de todas formas ya lo tenemos creado pero para hacer esto rápido y no salirnos y ahora lo eliminamos entonces Facebook seleccionamos nuestro vídeo perfecto confirmar le vamos a llamar reproducciones vídeo 30 días 30 días pues por si el vídeo lleva 30 días o vamos a dejar la campaña 30 días pues que se vaya poniendo ahí entonces listo ay no me está no me está dejando crearlo desde aquí bueno ah bueno aquí aquí público similar crear vamos a crear un público similar entonces ¿cuál va a ser el origen de nuestro público similar? aquí nos dejaría escoger el pixel o el vídeo lo que sea en este caso queremos que sea un público personalizado bueno es que hay veces que el Facebook nos cambia que el Facebook nos cambia todo pero no pasa nada lo creamos rápido aquí lo tenemos texto ideas confirmar crear público bueno vale en este caso como no ha empezado el anuncio a rodar no tenemos público pero bueno crearíamos aquí el público similar y si no lo que hacemos es que nos venimos aquí nos vamos a venir aquí a públicos y lo creamos desde aquí yo creo que nos va a quedar mejor vamos a ver super bien Mary le recordamos a las personas que pueden seguir la cuenta de María en Instagram y también pueden comunicarse con ella para incurrir en sus servicios o los servicios que presta su agencia en todo el tema de promocionamiento y marketing digital así que Mary por favor recuérdanos cuál es tu número para que las personas puedan contactarse contigo antes de terminar el programa y pues también recuérdanos cuál es tu red social para que te puedan seguir y ver todo el contenido que publicas durante todo el año Mary se mantiene activa con información muy importante para que ustedes puedan seguir optimizando los resultados de sus negocios virtuales Mary cuéntanos por favor cómo estás en Instagram y cuál es el número de WhatsApp o de teléfono al que podemos llamarte mi Instagram es arroba me to creative studio vale ahí me podéis escribir todas las que tengáis y mi WhatsApp es 305-299-2809 perfecto vamos a terminar y que rapidísimo entonces estamos en públicos aquí tenemos públicos creados seleccionamos el público del que queremos crear el similar en este caso este le damos aquí a crear público similar regiones de países vamos a poner Colombia de acuerdo y vamos a escoger un público similar de máximo 2 o 3% vale en este caso vamos a dejarlo en un 2% entonces esto significa que Facebook va a llegar a unas 820.000 personas más de acuerdo entonces muy importante que tengamos nuestro público similar de acuerdo ya lo tenemos creado entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volver a la configuración a nuestra campaña volvemos a nuestra campaña y por qué no nos a ver anuncios en categorías bueno entonces ya nos vamos a editar y simplemente lo que tenemos que hacer es escoger el público en este momento puede ser que no nos aparezca porque puede tardar puede tardar un poquito pero bueno en el momento en el que tenemos nuestro público similar creado simplemente hacemos clic aquí y a ver aquí está público similar vale entonces ya tenemos nuestro público similar ya hemos eliminado todo lo demás y si os fijáis al duplicar se han duplicado automáticamente todos nuestros anuncios entonces ya tenemos nuestra campaña perfectamente creada con todos nuestros públicos nuestros anuncios ya se han duplicado automáticamente o sea que no los tengo que repetir y ahora ya sí le voy a publicar y se fue 24 horas antes de que empecemos a mirar o cambiar nada de acuerdo entre 24 y 48 horas perfecto si yo no le doy tiempo a Facebook si yo no le doy tiempo a Facebook de optimizar y de empezar a moverse y yo me pongo a cambiar cosas entonces no vamos a llegar a ningún lado hay que ser pacientes y darle entre 24 y 48 horas y listo ya hemos terminado perfecto bueno ahora vamos a dejar en punta ese proceso apenas se publicó el anuncio pero en un próximo webinar Mary nos va a acompañar para dos objetivos lo primero es que vamos a analizar todo el resultado de esta campaña que hemos montado el día de hoy en compañía de ustedes que están ahí en nuestro público y vamos a resolver todas las dudas que se presentaron en nuestro webinar tanto a través de Facebook como a través de Instagram entonces pendientes ahí por las redes sociales para que tengan toda esa información y pendientes a un próximo webinar les agradecemos que nos cuenten cuál es el tema que quieren que miremos con Mary específicos sobre promocionamiento y marketing digital aparte de los resultados y los ajustes que le hayamos hecho a esta campaña que arrancamos el día de hoy con varios anuncios de dos productos estrella que tuvimos en la valga de productos recomendados para el día de hoy de nuestro proveedor Texpo Idea se los recordamos aspiradora y audífonos Bluetooth manos libres así los pueden encontrar en la valga de productos y les pedimos que inviten a todas las personas a que nos sigan en redes sociales a que creen sus negocios y recuerden que pueden vernos en la repetición este fin de semana el día sábado de 6 a 7 de la noche y el día domingo de 12 y media a una y media de la tarde a través del canal Cosmovisión y que si tienes talento para las ventas vende a tu manera y vive a tu manera con Vendelo hasta la próxima